que tal amigas y amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad victoria en poderío tríos de la mano del capitán august vidu y capanga con un despliegue espectacular iniciando por bongyard y terminando en el límite entre el estadio y downtown un despliegue muy 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 bueno varias muertes un final excelente no se lo pierdan entre el capitán august y vidu para llevar a la victoria espero les guste denle like suscríbanse muchas gracias chau chau tengo la misión arriba arriba acá conmigo el objetivo de la el objetivo de la recompensa que yo bien hecho bien de la área si 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 objetivo de recompensa y no tengo fusil de asalto hay un o en nadie no 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 yo tengo el bala todo tiro uno de la above es contacto Vas aproximándose, marcando nueva zona segura. ¡Oh, tío! El otro está por ahí. ¡Lanzando hacia allá! ¡Gana de reaparición en camino! ¿Liquidaste algo, tío? No, no. Ahí va uno. ¿Dónde? ¡Lanzando! 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 ¡Lanzando sangriento! Tengo tres conmigo. ¡Lanzando atrás! ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¡Estás salvado! ¡Perdiste a los procedadores! ¡Lanzando arriba! ¡Lanzando arriba! ¡Baja! ¡Muerto! ¿Están todos muertos? ¡Dale! ¡Pero la vuelta y volvemos acá! ¡Dale! ¡Están saltando por abajo! ¡Están acertándose! ¡Están ahí por aquí! ¡Reubicando solo! ¡No lo batido! ¡No lo batido! ¡No lo batido! ¡Tú sabes! Otro batido. ¡Dale! Acá hay uno. Sí, tiramos. Acá hay otro. Felicito reconocimiento. Busquen objetivos. Ah, no. Estoy bien, estoy bien. Tenemos gente acá y... El gas está pasando. Viene el gas. Métanse adentro, lo esperamos cuando salga. Está abajo ya el chabón, eh. No, ahora está arriba. Está bueno, ya estamos más abajo. Sí. Está miedo a veces. ¡Qué chiste, pisecho! Sigue estando ahí el boludo. ¿Lo vamos a buscar o no? Sí, pero busquemos a los dos. Sí, sí, porque está cruzando. Regresamos a la base para reabastecernos. No lo veo, eh. Está rotando para este lado, para nuestra derecha. Ahí está tosiendo, eh. Me abatió, boludo, está acá. Dale. Me ponen a flotar. Me ponen a flotar, boludo. Me llevo a comprar. Atraje de RACI. Me he muerido, stop ahí. ¡Eleven, get the air! Tirándolo luego. Acá me ponen tirado a la izquierda. Entiendo. No se detiene Me gustó Abatido Muerto, se paniquilaba Se paniquilaba No me jodieron Abatido a uno Un guardia avanzando al diablo Marcando objetivos Spectores En... Enemies in the area Aquí te juega, eh Falta el error que estoy marcando Amarcando punto de reenvolución No se siente Vamos a eliminar veamos que se acabó, boludo 100 metros, boludo, listo Por abajo, Bill, si no, por abajo naranja, por ahí Tenemos que derrotar Hay gente sobrada, no sé No sé, no sé, no sé Bueno, pasa que nos vamos a tener que mover de ahí Podemos buscar algunos, digamos No, 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 no Enemies en the air Anenata Coordenadas marcadas No, no, no Tiene una amistadadora de porón Me mataron No, no Hay gente acá arriba En marcha Me hacen para ahí arriba Vamos a ataque aéreo y subimos No, no, no Bajan 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 No, no se intentan hacer nada Bajan, están en un piso y... Suben Me bajaron todo, compañero Bajan 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 Un 4x4, para la derecha, me mató uno Salgo, pero se ha matado dos Bajan No, no, estaba de esa manera, estaba de esa manera Tu derecha, hay dos Está ahí con verde, está ahí con verde Dale, vámonos ¡Qué fin! Quedan dos, Guedul Queda uno Dale, sale el aire Dale, sale el aire Ya está, ya está ¡Bien! ¡Aberto! ¡Layó el azul! No ganaron, dale, boludo Ah, debe estar el aire, debe estar el aire Ahora sí, ahora sí Dale, dale, dale ¡Aaah! ¡Oh! ¡Bien, chico! Viste que hay que llegar sin toque al final ¡Bien! ¡La victoria de la artística! ¡Uh! ¡El final!